Siguen los problemas para Mbappé en París, en este caso no por actitudes suyas, sino porque un periodista en una radio en RMC Sports hizo unas fuertes declaraciones contra el jugador, criticándolo y bueno, pues hablando cosas que la verdad que se pasó en esas declaraciones y Mbappé incluso estaría dispuesto a demandarlo, incluso metiendo el tema del fichaje por el Madrid, hablando más de la cuenta en varios temas y la verdad que Mbappé tiene toda la razón para molestarse por eso y también ha hablado sobre la situación que tiene el jugador en el PSG, ha hablado sobre varios temas también internos del propio jugador y podría llevarlo a los juzgados, podría demandar a este periodista la verdad que aquí en Mbappé está pasando absolutamente todo en París, hace nada también con los Pogba, la polémica que tuvo con Neymar y bueno, pues parece que no estaría pasando su mejor situación extradeportiva, deportivamente sí que lo está haciendo bastante bien esta temporada junto a Neymar y Messi en el ataque del PSG, que parece que esta temporada sí que han empezado mejor que la temporada pasada